El P-2 es un vehículo blindado indonesio producido por PT Sentrasuria y Gajaya, Se-Defense. El P-2 tiene un diseño similar al Panhard VBL 4x4 de fabricación francesa que ahora utiliza la compañía de caballería del ejército de Indonesia. En 2004 se produjeron dos unidades del P-2 Paxi para el SAT-81 Vultor, un destacamento Copasus. La variante APC ha existido desde al menos 2006, mientras que la primera aparición pública de la variante Commando fue en el Eventu Indodifense de 2012. El P-2 está equipado con una torreta semiabierta que se puede montar en una metralladora GPMG de calibre 7,62 mm o Fn Mini-Mid de 5,56 mm en una montura sobre su techo. Está blindado por todo su chasis, incluido el cristal, es capaz de resistir el impacto de proyectiles de calibre 7,62 mm. Según los estándares de la OTAN la resistencia del blindaje llega hasta el nivel 3. El P-2 Commando con un peso de combate de 4,5 toneladas ha sido preparado para caber fácilmente en el compartimento de carga del avión de transporte C-130 Hertz. El motor está apoyado por un motor turbo y es el de 130 caballos con intercaller. Con el depósito lleno, el P-2 Commando puede recorrer hasta 500 km. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. El P-2 Paxi, es el tipo más antiguo producido. El Commando P-2 es también conocido como Puma P-2. Tiene unas dimensiones de 4 m x 1,9 m x 1,7 m. El peso en vacío es de 3 toneladas, y está propulsado porque turbodiesel de 4.000 cm³, 145 caballos. Puede alcanzar una velocidad máxima de más de 140 km por hora. El P-2 está diseñado con capacidad anfibia opcional, como Panhard VBL. El Commando P-2-2, es la segunda generación del P-2 Commando AU, equipada con un motor diesel Ibeco F1 de que produce 182 caballos. Los vehículos pueden circular por carreteras llanas hasta una velocidad de 130 km por hora. Tripulado por 4 personas, cuenta con protección total contra impactos de proyectiles de hasta 7,62 mm de calibre. Para la autodefensa este vehículo puede llevar ametralladoras de calibre 7,62 mm o 12,7 mm montadas en la torreta del techo. El P-2 ACP, variante de transporte blindado de personal. Esta variante se exportó a Sri Lanka en el 2006. El P-2 KM, es la variante de reconocimiento blindado, revelada por primera vez durante Indodifense 2018. Utiliza un motor estéreo M16 de 3.200 cm³ que genera 217 HP de potencia y está tripulado por solo 3 hombres, conductor, comandante y artillero. Se ofrece para reemplazar el antiguo VBL del ejército indonesio, pero también se ofrece una versión anfibia a la marina indonesia, equipada con hélices. Las características principales son las siguientes, el peso es de 3,5 toneladas vacio, y 4,5 toneladas en combate. La longitud es de 3,8 metros. El ancho es de 2 metros. La altura es de 1,9 metros. La tripulación consta de dos tripulantes más dos soldados equipados. El blindaje consta de una armadura Stana 4569 nivel 1 a nivel 3, con cuerpo en forma de B. El armamento principal es una ametralladora de 7,62 a 12,7 milímetros. La planta motricista conformada por un motor turbodiesel de 130 caballos, 97 kW. El rango operativo es de 500 kilómetros. La velocidad máxima es de 130 kilómetros por hora.